¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Hoy se confirmó otro bombazo. Después de anunciarse las salidas de Messi y Ramos del PSG, hoy se hizo oficial la marcha de Karim Benzema de Real Madrid. El ex delantero del club blanco aceptó finalmente la oferta de Arabia Saudí 200 millones de euros limpios por dos años. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de asegurar que la brutal apuesta de Arabia Saudí por Karim Benzema tiene un motivo. Y es nada más y nada menos que las calabazas que acaba de dar Leo Messi a jugar en el país árabe. La misma fuente afirma que Messi fichará a medias por el Barça y el Inter de Miami. Jugará el primer año y medio en el club de sus amores, el Barcelona, y seis meses con el club americano. El Barça pagará el 60% de su ficha y los 40 restantes los va a pagar el club de Miami. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.